Gracias por ver el video. 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 Bien amigos de Boxeo de Primera, tras seis vueltas de combate procedo a la lectura de las tarjetas. Alejandro Boxeo en marco 57-56. Néstor Sabino 58-56. Héctor Miguel 58-55. Y la victoria en las tarjetas en decisión unánime del barrio Lazapito en Isidro Casanova en la zona este del Gran Buenos Aires. ¡Increíble! Hemos asistido al robo, creo, de la temporada. Insólita victoria para Franco Maximiliano Campo. Inexplicable el fallo, Marcelo, que acabamos de escuchar, sobre todo en la última tarjeta. Sí, sí. 58-55. Nuestros mismos números, nada más que nosotros vimos al rincón azul. Se fue muy enojado al Varenga y por supuesto tiene razón. Ha sido un muy mal fallo para nosotros.